Oye, he sentido que el silencio se me muere Cada vez que entras despacio en la habitación Desnúdate y cuéntame Por qué estás conmigo Desnúdate y cuéntame por qué Cuando juego a no quererte Siento que florece algo en mi corazón Desnúdate y cuéntame Por qué sigo pecando contigo 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 Y sigo provocándote reacciones que no entenderé Susurrándote canciones que no cantaré Y sigo aquí Andando y tropezando contigo Sigo mojando tu almohada con mi sudor Sigo haciéndote creer en el amor Y vivo así Yo vivo soñando contigo Y sigo pecando contigo Y tú conmigo Cuéntame por qué no crees en mí Cuando me ves llorar Fingiendo que nada duele Por qué, por qué sigo pecando contigo Por qué sigo pecando contigo Y yo contigo Si tú sabes que no creo en ti Cuando te veo llorar Si me ofende Y me perdié Por qué, por qué, por qué Sigo soñando contigo Sigo soñando contigo ¿Por qué sigo pecando contigo Y tú conmigo Cuéntame por qué no crees en mí Cuando me ves llorar, amor Por qué sigo Bebiendo de tus labios, amor Por qué, por qué sigo pecando contigo Por qué sigo pecando contigo Y yo contigo Si tú sabes que no creo en ti Cuando te veo llorar, amor Sé valiente Y mírame de frente, mi amor Dime por qué sigues pecando conmigo Si tú sabes que no creo en ti ¿Por qué, por qué, por qué, por qué Porque sigo pecando contigo Porque sigo pecando contigo Y yo contigo Si tú sabes que no creo en ti Cuando te veo llorar, amor ¿Por qué, por qué, por qué Yo contigo en ti Yo contigo en ti Yo contigo en ti Yo contigo en ti ¿Por qué, por qué, por qué Porque sigo pecando contigo Y yo contigo en ti Y yo contigo en ti Y yo contigo en ti ¿Por qué, por qué, por qué, por qué Porque sigo pecando contigo Yo contigo en ti Yo contigo en ti